Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 2, Dinamo de Kiev 1 El partido ha sido muy malo del Barcelona como habéis visto ustedes Salvo los primeros 10 minutos donde el Barça dominó al Dinamo Pues prácticamente el Barça ha ido claramente de más a menos Faltó intensidad, no he visto correr a los jugadores hoy Donde el mejor fue sin duda Marc-André Ter Stegen Y eso significa que el Barça jugó muy mal Cuando el portero es el mejor, significa que el equipo no ha hecho para nada un buen partido Creo que la situación del Barça es preocupante Sinceramente lo pienso Es más, pienso que el Dinamo de Kiev no ha merecido perder hoy Como mínimo ha merecido empatar Y lo mejor está claro son los tres puntos que casi nos dan la clasificación Creo que si el Barça sigue en esta línea nos va a costar De verdad lo digo, nos va a costar muchísimo ganar al Betis Es que sinceramente hoy no soy nada optimista viendo el partido de hoy del Barcelona Es que ha faltado todo No he visto a los jugadores correr, no he visto intensidad, no he visto ese afán de ganar Un Barça prácticamente irreconocible Espero que Ronald Koeman haga una autocrítica Y sobre todo corregir lo... Más diría yo que los errores, sobre todo la actitud Porque hoy faltó mucha actitud Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo